Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Es en Cafeterito Noche para hoy lunes 17 de junio. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda que funcionen las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero en los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al ganador, este es el resultado, es el número 3, 0, 0, 7. El resultado se los verifico, ganador es el número 30, 0, 7, 30, 0, 7, número ganador. Delegado, eso es correcto. Correcto. Gracias a todos.